Hola, entonces vamos a empezar. Buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Carolina Alzate. Hago parte de la Oficina de Relación con Egresados de la Universidad de ICESTI. Muchas gracias a todos por su participación. Para nosotros es muy importante tener todos estos espacios con ustedes. Se encuentra conectada con nosotros. También Carolina Machado, quien es la jefe de la Oficina de Relación con Egresados. Ella es una de las personas que hace posible que se lleven a cabo estos talleres. Nuevamente, gracias a todos por su participación. Los dejo con Claudia Vera, quien es la persona que hoy nos dictará el webinar. También muchas gracias a ella. Claudia es conferencista sobre felicidad para la productividad y para la vida. Coache ontológica y practicante licenciada en la ciencia de la felicidad en el trabajo. Entonces, los dejo con Claudia. Claudia, bienvenida y muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Además de ser todo eso que, ay, no sé, perdón. Es que además de ser todo eso, soy caleña. Estudié Ingeniería de Sistemas en Cali, en la Javeriana. Y durante, ahora ya, desde 2013, o sea, siete años, estoy trabajando en organizaciones manejando este tipo de temas. Hoy quiero acompañarlos con este cuestionamiento que yo creo que nos está inquietando a todos y es en estos tiempos de cambio, cómo ejercer el liderazgo en mi organización. Y aquí yo quiero que partamos del principio de que cuando hablamos de liderazgo, no hablamos necesariamente de tener gente a cargo. El liderazgo, entendámoslo como la persona que es capaz de hacerse cargo de sí misma y la persona que es capaz de hacerse cargo de resolver y poder liderar también su comunidad. Tengo que preguntar algo. ¿Ustedes ven que yo tengo aquí la lista de participantes? ¿Ven la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve todo esto? ¿Lo cierro? ¿O ven solamente la pantalla? Yo solo veo la pantalla. Yo solo veo la presentación. Perfecto. Eso era. Gracias. Bien. La idea es que tenemos el tiempo muy medido. Sin embargo, yo quiero arrancar con una pregunta que no quisiera que fuera para mí sola. Quiero que esta pregunta a algunos de ustedes se la contesten. Pues que todos ustedes se la contesten. Pero que sobre todo algunos puedan participar. Y la pregunta es hacerse cargo de sí mismo, de gestionarse y de gestionar la relación que estoy teniendo con otros en mis equipos de trabajo, en mi familia, en mi comunidad. ¿Qué sienten que les está pidiendo esta crisis? ¿Cuál es el pedido que sienten que se les está haciendo ahora? Y me gustaría escuchar a algunos de ustedes, a tres, cuatro de ustedes, en la respuesta a esta pregunta. Yo no alcanzo a ver los actores levantar la mano. Pueden habilitar sus micrófonos o levantan la mano. Yo les voy dando la palabra. ¿Qué sienten que les está pidiendo la crisis? Cambio. Cambio. Cambio y nuevas formas de enfrentarse a la vida. Eso me gusta. Gracias. Que cambiemos y encontremos maneras de enfrentarnos a la vida. ¿Quién más? Nos está pidiendo reinventarnos. Reinventarnos. Muy bien. Estoy de acuerdo. ¿Algo más? Hola. Yo creo que nos pide mucho dar apoyo emocional a nuestros. A nuestros, perdón. Ya, a nuestros colegas. Sí. Dar apoyo emocional porque muchas personas no se sienten bien anímicamente en este momento y eso les impacta la forma de trabajo. Más aún que estamos cambiando la forma de trabajo. De acuerdo. Nos está pidiendo acompañar a otros y no solamente en el trabajo, a otros en la familia, en los amigos. De acuerdo. Nos está pidiendo ayudar. Oscar, Ángela o Ángela. Yo creo que nos está pidiendo ser resilientes y ayudar a otros a hacerlo. Resiliencia. Esa palabra es muy linda. Y ahí yo creo que la resiliencia habla de que cuando tenemos un impacto externo en nuestra vida, tengamos la capacidad de recuperación. La pregunta es, ¿hacia dónde nos recuperamos? ¿Hacia regresar a la vida que teníamos o a una nueva? Pero es muy interesante la postura. Muchas gracias. Javier. Hola, Claudia. Tal vez es, en vez de defender el pasado, empezar a concentrarnos en lo que podemos hacer en el futuro y crear un nuevo propósito. Es preguntarnos el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en el nuevo contexto en el que estamos viviendo. Yo creo que es una mirada hacia el futuro y más que el por qué, es el para qué. Y ahí es donde podemos empezar a pararnos en propósito. Cuando la pregunta es, ¿para qué hago lo que hago? Muchísimas gracias, Javier. ¿Oscar? Sí, aló, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Acabo de ingresar a la charla, me demoré un poco en entrar. ¿Cuál es la pregunta, perdón? La que está en la pantalla. ¿Qué me pide la crisis como líder? Es que vi que levantaste la mano, perdóname. No, era saludando, pero está bien. Sí, creo que por lo menos yo soy una persona que en este momento lidera la operación en una empresa del sector salud. Y lo que estoy viviendo realmente ha sido un tema bien complejo porque yo soy un líder administrativo y decirle a la gente, operación vaya y enfrente a esta situación, pues es bien complicado. Sí, es como brindar un mensaje de confianza, de demostrarles ahora a ellos que efectivamente nosotros somos los que tenemos que trabajar para ellos, para que ellos estén bien. Por lo menos hoy en día sí siento un poco el tema de la famosa pirámide inversa, donde ellos estén para el piso de operación. Hoy lo estoy sintiendo. Me parece que ha sido difícil, pero ha sido una experiencia muy chévere. Entonces, ¿qué brinda? Creo que más compromiso de parte de nosotros como líderes. Bien, gracias. Para terminar, tengo a José y Carlos y terminamos. ¿Alguien está dibujando en la pantalla? Bueno. ¿José? Pienso que también nos exige plantearnos varios conceptos como el de renovar y el de reaprender. Pienso que todo lo que hemos aprendido hasta este momento, muy pocos, son los conceptos que nos van a servir hacia el futuro. De ahí la necesidad de abrir la capacidad de aprender nuevos conceptos, nuevas teorías y focalizarlas hacia una proyección totalmente nueva. De acuerdo. Yo creo que lo que nos trajo hasta aquí no va a llevarnos hasta allá, hasta donde vamos. Gracias. Vamos a cerrar con Carlos. ¿Vas a decirnos algo, Carlos Morales? Te doy la mano levantada. Buenos días. Yo creo que es importante autoevaluarnos desde el momento del día a día y creer que no podemos seguir siendo iguales de lo que venimos haciendo. O sea, nos debe llevar a un tema de mejora continua y a partir de una reflexión en lo que estamos haciendo con los diferentes actores, tanto laborales como familiares. Gracias. Muchas gracias. Ser más flexibles, creativos. Me encanta sensibles y hacer lo mejor para todos. Muy bien. Muchas gracias. 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 Hola. Hola. ¿Ahí se escuchó? A partir de la y... Sí, sí, se había perdido el sonido. Gracias. ¿Desde dónde? Gracias, gracias por avisar. Desde el pico, cuando empezó a decir que había un pico muy alto. Gracias, voy a retomar desde ahí entonces. Bien, les decía que cuando yo les digo ser más grande que las circunstancias, pues entendamos primero qué son las circunstancias, todo lo que nos sucede en la vida. ¿Y qué representa ser más grande que ella? Ahora sí les pongo el ejemplo del hombre que está aquí parado, mirando esa gran montaña que tiene enfrente, ese pico. Perdón, alguien más dice que no se escucha. ¿No se escucha o ya regresaron para todos? Yo escucho bien, yo también. Yo también, gracias. Perfecto, gracias. Muy bien, gracias. Entonces imagínense que yo estoy aquí parado y me encuentro con esa montaña, ese pico que hay allá al fondo. Esa es la circunstancia que la vida nos está poniendo hoy. Y yo tengo dos procesos de pensamiento. Lo que está ahí enfrente, esa montaña, es un hecho. Es decir, un momento, por favor, yo muevo esto aquí. Es que tampoco me está dejando dar enter. Ya, es un hecho, ¿cierto? El pico tiene esa altura, esas paredes están encrispadas. Esos son los hechos. La situación que estamos enfrentando en la vida trae unas condiciones. Pero cuando yo me paro frente a ellas, las observo y las interpreto. Esa interpretación es... Ups, espérense un minuto, algo está pasando. Un minuto, algo pasó con mi presentación y no me deja mover, como si yo no tuviera acceso a ella. Ya, aquí vamos, perdón. No sé por qué se bloquea pronto la conexión a internet. El punto es que está el hecho y yo hago una interpretación del hecho. ¿Desde dónde creen ustedes que viene esa interpretación? Esa interpretación surge de mis creencias y mis recursos internos para asumir ese hecho. Es decir, si yo soy esa persona que está ahí parada con su chaqueta roja y tengo mucha experiencia como escalador y por lo tanto me siento muy seguro y veo que esa gran pared que hay en ese pico es un reto, pero tengo los recursos internos para atravesarlo, tengo el piolet que es el martillito que llevan los escaladores, tengo las cuerdas, tengo un equipo de escaladores que me acompañan, los que confío y lo puedo sostener. ¿Cómo creen ustedes que va a interpretar ese pico? ¿Como una amenaza o como un reto? Seguramente como un reto, porque se siente preparado, se siente claro, se puede mover y llegar a él, a pesar de la dificultad. Pero si en cambio yo soy esa misma persona y mi interpretación es, ese pico está muy alto. No sé si tengo el equipo que me sostiene, tanto en cuerdas como en instrumentos como en personas que me pueden acompañar a llegar allá. De pronto no estoy tan claro en si mi experiencia me deje subir ese pico. Cuando yo interpreto, fíjense que son dos interpretaciones relativamente opuestas, viene el sentimiento. No, es un reto y me siento motivado, me siento entusiasmado, un poco asustado. Claro, esto no lo conozco, pero puedo moverme, puedo dimensionar lo que va a suceder. Pero si estoy en la otra postura, el sentimiento es, tengo miedo y tal vez no lo voy a hacer. No, no me siento seguro, desconfío. Fíjense que las emociones que yo siento no son inherentes al hecho, no son inherentes a la montaña que tengo enfrente. Son inherentes a la interpretación que yo hago de ella. Voy a ponerles un ejemplo en la vida laboral, pero un ejemplo de la vida como la conocíamos antes y luego la vamos llevando a la situación que estamos viviendo hoy. El hecho, por ejemplo, es, uno de ustedes ahora decía, trabajo en el sector salud, estoy en la parte administrativa y le presto un servicio a la gente que está al frente de la situación en este momento. No se asuma que serán médicos y enfermeras. Yo estoy en la parte administrativa y presto un servicio. Yo estoy en el área de servicio y viene un requerimiento. Ese es el hecho. Lo hace la persona A. Digamos que esa persona A se llama Juan. Juan hace un requerimiento. Y mi interpretación del requerimiento que viene de Juan es, ah, este Juan de pronto no me cae tan bien. Este hombre siempre como tan prepotente. Él no necesariamente es la persona con la que me gusta interactuar o conversar. Y en ese caso es probable que yo diga, de pronto el servicio que puedo prestarle no es el mejor. Este no es el tipo de personas con las que a mí me guste trabajar y servir. Pero tengo otra persona que es María, la persona B, que también hace un requerimiento de servicio. Y yo interpreto que a mí sí, cuando me hacen este requerimiento, es el mismo requerimiento, pero lo hace María, que es una mujer súper amable, con la que me relaciono muy bien. Yo presto un mejor servicio. Mi sentimiento cambia dependiendo de la interpretación. Esto me pasó con un cliente. En realidad era el gerente de una planta, de un ingenio en Cali. Y me contó eso. Es que yo presto un bien de pronto. Hombre, no le doy lo mejor de mí. ¿Otra vez no se oye? ¿Me están escribiendo? Se había perdido, pero ya está otra vez bien. Pues yo les digo que estoy conectada, como en la época antigua, con un cable al router. No sabría qué más mejorar, pero le voy a pedir a Caro que por WhatsApp me avise cuando esto pase para yo estar pendiente y ver qué otros cambios podemos hacer. Entonces, lo que quiero que vean es que muchas veces dependiendo de la interpretación, yo elijo quién soy frente a las circunstancias. Interpreto, analizo y desde lo que siento elijo quién ser. Cuando la persona que no me cae bien, ah, bueno, aquí me hacen una sugerencia por el chat y es que todos deshabiliten el video para mejorar el ancho de banda del canal. Solo que solo tenga yo video. Muy bien, si pueden hacer eso, por favor. Les recomiendo entonces para mejorar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Pueden, por favor, quitar sus videos y mejoramos? Gracias. Igualmente el micrófono. No sé si la administradora pueda quitarles a todos el video. La persona que tiene sala virtual nos pueda quitar a todos los demás, tanto video como audio. Hola, Klaus. Sí, ya todos tienen bloqueado el video y el sonido, ¿vale? Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Estoy pendiente. Te hicieron la sugerencia. Bien. Entonces, de nuevo, voy a retomar con el ejemplo del gerente que me decía, Claudia, no, es que yo presto muy buen servicio cuando viene María, pero con Juan no puedo. Y yo le decía, ¿cuál de esas dos personas que tú eres prestando un servicio prefieres ser? Pues, por supuesto, prefiero ser el que presto muy buen servicio. Yo le dije, pero tú no estás eligiendo, tú lo estás eligiendo, prestar un buen servicio dependiendo de quién llega a tu oficina. Es decir, el hecho externo es más grande que yo. ¿Se dan cuenta? Cuando lo que yo soy y quien elijo ser depende de las circunstancias externas, quiere decir que las circunstancias son más grandes que yo. Cuando eso sucede, cuando eso sucede, normalmente en el proceso de pensamiento, siempre busco un culo. Cuando la emoción no es positiva. María Claudia Valencia, ¿puede cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Cuando la circunstancia que yo tengo me define, es decir, yo actúo sintiendo que la circunstancia es más grande que yo. Ese pico que está enfrente me supera, supera mis recursos internos, supera el equipo que tengo. Entonces, normalmente no puedo hacerme cargo y cuando no puedo hacerme cargo, busco un culpable. Cuando busco un culpable, entrego el poder. Cuando busco un culpable, me hago víctima de las circunstancias y no puedo actuar. Y pierdo mi capacidad de decidir y pierdo mi capacidad de movilizarme. ¿Y allí? Sí. Oscar Patiño abrió su micrófono. Y ahí las circunstancias son más grandes que yo y yo pierdo el poder. Por eso es que yo creo que el gran pedido que me hace esta crisis es que yo tenga la claridad de qué interpretación le estoy dando a esta situación. Me estoy parando frente a ella entendiendo que es un reto, que aún si no lo conozco porque nunca he escalado una pared tan alta como la que vemos ahí enfrente. ¿Puedo desarrollar los recursos internos para transitarlo y hacerlo? ¿Puedo rodear a mi equipo de lo que necesita para que juntos lleguemos allá? ¿Puedo sostenerme y sostener a mi familia para que transitemos la incertidumbre, el miedo, la dificultad? ¿Puedo actuar en coherencia con eso? Eso es el gran, es mi respuesta a lo que yo viviendo que seamos, viviendo que seamos más grandes que ellos. Se volvió a poner lento el audio. Creo que nos está pidiendo que lo interpretemos y lo analicemos y nos paremos en lugares en donde nosotros podemos gestionarnos de una manera, gestionar nuestros recursos y ser aún más grandes. Pero para hacer eso, antes de pensar en la comunidad, antes de pensar en el otro, antes de pensar en cómo ayudar, tenemos que pensar en nosotros mismos. Y el resto de esta charla, hasta que les dé la parte de preguntas, quiero que volteemos ese pedido que nos hace la vida, que nos hace el cambio, que nos hace la situación que estamos viviendo en este momento, a mirarnos a nosotros mismos. A reconocer qué estamos necesitando, qué recursos estamos teniendo, cómo nos podemos primero sostener nosotros para poder acompañar a otros, para poder gestionar un mejor servicio, para poder liderar en mi familia, en mi comunidad y en mi empresa. Como dicen en los aviones, en los aviones se acuerdan cuando uno se monta en el avión y le están explicando las medidas de seguridad, le dicen primero póngase la máscara a usted y después ayude al niño. ¿Estamos teniendo en este pedido el que si no me sostengo y si no me cuido yo, realmente no voy a poder movilizar a los demás para llegar a donde quiero llegar? Es como la segunda parte de este discernimiento. Y yo creo que ese pedido viene, es el pedido por la circunstancia, nos habla del poder del autocuidado. Un contagioso, fíjense que nos ha invitado, todos nos aprendimos las medidas de seguridad y si salimos al supermercado, llevamos tapabocas, guantes, llegamos derecho a cambiarnos la ropa, a lavarnos las manos. Hemos implementado en todos los lugares en los que estamos las medidas de seguridad para nosotros y para nuestra familia, nos está invitando a cuidarnos, pero con una reflexión muy interesante y muy bella, y es que no es suficiente con que yo esté bien, con que mi familia esté cuidada, porque este virus está haciendo que si mi vecino no está cuidado y no está bien, yo está en riesgo, y nos está obligando a mirar al otro. Sin embargo, cuando converso con los equipos de trabajo en mi día a día, me doy cuenta de que estamos cuidando tanto al otro que nos estamos olvidando de nosotros mismos. Estamos trabajando horas, muchas más horas que cuando estamos en la oficina, hemos perdido los límites y si antes trabajábamos hasta tarde, ahora estamos trabajando horas de fines de semana y horas funcionales, como que de alguna manera el cuidado al guardarnos y el compartir el espacio que tenemos físicamente con nuestra pareja, con nuestros hijos, ha hecho que los límites se pierdan. Los límites míos se rompen y se pierden. Miren lo que nos está pasando. La mayoría de nosotros estamos compartiendo la casa con nuestros hijos que están estudiando en casa, con nuestras parejas que seguramente también están trabajando. Tenemos que cocinar y limpiar la casa. Tenemos que, como que antes teníamos como un espacio para cada una de estas actividades. Hacemos ejercicio en la casa. Hoy, todo lo hacemos aquí, de tal manera que los límites se perdieron. Y el hecho de que estemos en la casa ha hecho que también los límites del trabajo se pierdan. Y estamos muy enfocados en el hacer, en limpiar, en cocinar, en trabajar, en adaptarnos. Y eso es bien comprensible en esta primera etapa, en la que lo que hicimos fue adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Pero esta circunstancia está siendo prolongada. Se está tomando mucho más tiempo porque nos dijeron primero que salíamos el 13 de abril, luego que el 27, ya vamos en el 11 de mayo. Sin embargo, la emergencia económica, al menos en Colombia, está hasta el 20, hasta el 30 de junio. Entonces, fíjense que está volteada hacia esto, autocuidarnos, mirarnos, reflexionar qué nos está haciendo falta para poder sostener el cambio, para poder sostener todo lo que se nos está viniendo encima, en la casa, en el trabajo y en la familia. Y para poder sostener necesitamos mirarnos, pausar, sostenernos, acompañarnos, revisarnos. Yo no creo que sea en vano que la vida nos esté pidiendo y el planeta que regresemos a casa. Sin embargo, necesitamos actuar y mover muchas cosas para adaptarnos, pero ya llega un momento, ya llevamos cinco semanas en aislamiento. Y yo creo que ya es un momento de empezar a decir, me estoy cuidando, me estoy cuidando para poder sostener todo este cambio que está viniendo. Hablaron, cuando contestaron que me pide la crisis, varios de ustedes hablaron de reinvención, de aprendizaje, de cambio, de innovar, de moverme, de reinventarme, pero estoy cuidándome para poder hacer todo eso. Y quiero que hablemos en el autocuidado de tres aspectos fundamentales. El emocional, el físico y el espiritual. Esos tres elementos van de la mano, están correlacionados. Fíjense que no he mencionado el mental. Creo que cuando las situaciones llegan, los seres humanos actuamos desde el mental y nos movemos muy rápidamente. Déjenme, yo les explico algunas cosas aquí. Vamos a empezar a hablar del emocional. Pero quiero que entendamos la relación entre el físico, el emocional, el mental y espiritual. En enero empezamos a oír del coronavirus, cómo cerraron, y cómo China se fue aislando, bueno, al menos Wuhan se fue aislando. Y a medida que fueron pasando las semanas, porque no podemos hablar ni de meses, pues el contagio era más inminente. Ya empezamos a ver cómo en Europa aparecía. Sin embargo, llevé muy poco tiempo. Para el 15 de marzo, en Colombia, estábamos todos guardados. Entonces, fíjense que el cambio llega, es inesperado, es muy rápido. Y es algo que nunca habíamos vivido como humanidad, porque a pesar de que hemos atravesado otras pandemias, el nivel de globalización que tenemos hoy es único. Y eso hace que también la dimensión de la pandemia sea única. Entonces, fíjense que llega la amenaza. Y es una amenaza colectiva, por supuesto, pero también llega a cada uno de nosotros. El cuerpo humano está hecho para recibir amenazas y reaccionar en él. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente poniéndonos en modo alerta. Nuestro cuerpo se hace más rígido. Inmediatamente, hormonalmente, estoy generando adrenalina, estoy generando cortisol, de tal manera que mi mente empieza a pensar de manera mucho más aguda. Puedo ver más rápidamente soluciones, reacciono, me movilizo y me coloco en un lugar seguro. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Muchas compañías no estaban preparadas para el teletrabajo. Tengo una compañía de 1,300 empleados. En el que se hicieron al 96% de sus empleados en teletrabajo. Ese otro porcentaje se demoró un poquito más, pero ya también está ahí. Nosotros reaccionamos muy rápidamente. Nosotros en nuestras casas nos apelamos de mercado, de cosas, nos movimos y reaccionamos. Esa situación física y emocional de tensión y de estrés es una respuesta inherente a los humanos frente a las situaciones de crisis, frente a las situaciones de amenaza. Pero a la vez, ese cortisol, esa adrenalina, esa tensión en los músculos, ese movimiento agudo en mi mente, genera que el cuerpo se impacte, impacta el sistema inmunológico y hace que mis defensas caigan. Pero fíjense que hoy la situación, el coronavirus también me está pidiendo que mi sistema inmunológico esté más fuerte que nunca. Entonces, necesito balancear, necesito hacer un alto y empezar a preguntarme, no puedo seguir sosteniendo desde la mente y desde la situación de crisis, todo lo que estoy viviendo porque mi cuerpo no lo va a aguantar, porque el virus precisamente me está pidiendo que me cuide, que pause. Entonces, aquí vienen estos tres elementos, las emociones. Cuando les digo cuidar las emociones, quiero que entendamos algo fundamental, y es que hoy los seres humanos estamos todos transitando un duelo. Todos, como personas, como familias, como comunidad, como planeta, estamos transitando el dolor de dejar la vida como la conocíamos. Ya le dije, mi hijo, por ejemplo, es un fan de los conciertos de música, y ya en Colombia se anunciaron que hasta el 2021 no vuelven a haber conciertos, que están todos cancelados, que no hay restaurantes, que no hay bares, que no hay fútbol, al menos por un buen tiempo. Eso en la cultura colombiana es muy importante. La vida como la conocíamos está perdiéndose. Nuestros hijos no van a volver a los colegios de manera regular el resto del año, al menos en Bogotá, no sé, el resto del país. Pero la alcaldesa en Bogotá ya lo anunció así. Entonces, fíjense que la vida como la conocíamos cambió, y eso duele. Y es importante entender y reconocer ese duelo, porque además, estamos hablando de emociones, este duelo va a traer a colación, va a traer al presente, duelos que en el pasado no hemos podido resolver en nuestras vidas. Y el duelo, voy a mencionarlo brevemente, tiene cinco etapas simplemente para que ganemos un poco de conciencia, la negación. Ah, no, esto es temporal. El 13 de abril salimos de esta. Si esto no es tan grande, el gobierno, la estación, es culpa de China, esto todo está mal, tengo rabia y lo transito desde ahí. María Peña y Paola Mora, pueden cerrar sus micrófonos, por favor. Luego viene la negación, la negociación, y empiezo a hacer unas transacciones con la situación para poder adaptarme, para poder como empezar a caer en cuenta de lo que estoy viviendo. Pero muchas veces, perdón, yo desconecto esto. La tristeza, viene la tristeza también cuando ya me doy cuenta de que el cambio es mucho más permanente, de que el duelo se va perdiendo, y viene un proceso de tristeza. Digamos que en el lenguaje psicológico hablan de depresión. No necesariamente pasa por depresión, pero por un proceso de tristeza que necesito asumir para finalmente poder aceptar. Cuando hablamos de las emociones, el pedido es uno reconocer que esto nos está doliendo a todos, pero que también le duele al otro. El duelo también lo están viviendo nuestros hijos, lo está viviendo nuestra pareja, lo está viviendo la gente con la que trabajamos, nuestros compañeros, nuestros equipos. Y en la medida en la que el virus empieza a enfermar a otros, y empezamos a recibir noticias, de que los médicos empiezan a morir, de que hay más enfermos, de que hay más gente hospitalizada, y cada vez está más cerca de nosotros la enfermedad, pues el duelo se va agudizando. Y la vida también sigue, y el cambio también sigue. Entonces, fíjense que hoy, en términos de emociones, cuando hablamos de liderazgo, nos obliga a reconocernos, a reconocer lo que sentimos, a poder nombrarlas, a poder reconocer qué es lo que estoy sintiendo. Y la invitación es a que también hablen de ellas, a que también tengan la oportunidad de con las personas, escucharlos. Cuando se reúnan con sus hijos, preguntarles, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te puede acompañar? El solo hecho de que podamos nombrar las emociones, y hablar de ellas, nos acompaña a transitarlas. En los equipos de trabajo, ¿cómo están viviendo en sus casas esta situación? ¿Cómo de pronto entre todos podemos acompañar un compañero que vive solo, y que necesita que estemos más pendientes de él, o que no tiene ni idea de cocinar, y cómo le mandamos algo, o una familia que está en necesidad? ¿Cómo escuchar al otro? Pero primero, escucharme a mí. Reconocer estas emociones, transitarlas, poderlas nombrar. Luego viene, la siguiente pregunta, y es, ¿cómo estamos cuidando nuestro cuerpo? Y nuestro cuerpo tiene, lo que les decía, está viviendo una carga muy alta de estrés, el trabajo se nos juntó con la vida familiar, y todo eso sigue estresándonos, además de la incertidumbre que estamos viviendo, con la situación afuera, pues dentro de nosotros, estamos, en nuestras casas también estamos sintiendo, una serie de estrés y de dificultad. Perdón, yo veo que alguien está diciendo, ah, no, pensé que era alguien que me hacía una pregunta de sonido, pero no. Entonces, fíjense que el estrés no es tan sostenible mucho tiempo. Físicamente, no estamos hechos para aguantar mucho tiempo, y más cuando el coronavirus nos está pidiendo, que nuestro sistema inmunológico esté muy bien, para poder transitar la enfermedad, al momento en el que nos lleguemos a contagiar, que ojalá no suceda, pero que si sucede, tenemos que estar preparados. Mucha mejor alimentación, cuidarnos un montón de lo que comemos, evitar paquetes, alimentarnos, no solamente comer, alimentarnos, cuidar eso que estamos metiendo a nuestro cuerpo, porque lo que ponemos en nuestro cuerpo, es información, información que alimenta cada uno de mis tejidos, de mis células, de mis órganos, comida muy viva, mucha más fruta, mucha más verdura, comer en tiempos y a horas, bajarle la cafeína después del mediodía, o eliminarla, pausar. En Cali teníamos una costumbre maravillosa, hasta hace, no sé, unos 15 años, creo yo que era la siena, cuando todavía había horario de trabajo, de 2 a 4, perdón, de 12 a 2, pausábamos para almorzar, y muchos de nosotros, cuando yo empecé a trabajar, alcanzábamos a dormir, y esos minutos son reparadores. El parar, el parar la jornada, el dedicarle tiempo a la comida ahora que estábamos en familia, el que no solamente sea comer frente al computador, una reunión de trabajo como hacíamos antes, sino que aprovechemos el espacio de la casa y la vida en familia para pausar, para parar, para comer con conciencia, pero también para parar la mente, meditar, hacer yoga, hacer ejercicio, orar, hacer un rosario, estar presente, todos estos aspectos que tienen que ver con alterar la mente, vuelvo y les digo, cuando el cuerpo, la emoción, la espiritualidad y la mente van todos de la mano, cuando yo descanso mejor, puedo transitar más fácilmente mis emociones, cuando yo respiro, por ejemplo, y respiro profundo, hago ejercicios de respiración, y ahí los invito a que revisen en aplicaciones, por ejemplo, de las respiraciones de la coherencia cardíaca, hay muchas aplicaciones en nuestros celulares que acompañan la respiración de la coherencia cardíaca, y cuando yo respiro con ese ritmo que me propone la respiración de la coherencia cardíaca, o hago pranayamas para quienes meditan, o hago respiración de las fosas alternadas, o simplemente pauso y respiro profundo, de manera sostenida por un tiempo, uno o dos minutos, mi cuerpo se va serenando, las ondas beta van calmándose, a veces podré llegar solo con respiración a ondas alfa, que son mucho más serenas, y que hacen que mi cuerpo suelte serotonina, cuando me centro en el corazón, en la respiración de la coherencia cardíaca, suelto oxitocina, y son hormonas que calman mis emociones, que generan bienestar, entonces fíjense que todo está relacionado, el cuerpo con las emociones, pero también está un componente, que es el último al que quiero hablar, porque ya nos va a tocar abrir espacio a preguntas, y tener un tiempo para que conversemos, antes de que nos cierren el espacio, y es la espiritualidad, y por espiritualidad, no estoy diciendo necesariamente religiosidad, si cada uno la tiene, y acompaña su vida espiritual, maravilloso, pero a qué me refiero cuando hablo de espiritualidad, y aquí quiero hablar de Víctor Franco, Víctor Franco escribió un libro, que yo creo que hoy está más vigente que nunca, una lectura súper recomendada, anótenlo, el libro se llama El hombre en busca de sentido, ahorita cuando terminemos les voy a dejar mi celular y mi email, y si quieren me pueden llamar y pedir la referencia, este libro Víctor Franco fue escrito después de la segunda guerra mundial, cuando él sale de los campos de concentración, en Osbridge, él es austriaco, médico, psiquiatra, y durante tres años está en el campo de concentración, y él habla para describir la vida en los campos de concentración, como la humanidad desnuda, una humanidad que no tiene, en ese caso, ni la familia, ni la alimentación, ni títulos, ni plata, ni bienestar, ni salud, ni comida, no tienen nada, para que se den una idea, en los campos de concentración para dormir, no podían ni siquiera poner el brazo como almohada, porque no cabían, y él dice que él toma varias decisiones para vivir y sostener la situación de los campos de concentración, la primera decisión que él toma es que él lo va a vivir, es decir, él va a vivir, no se va a suicidar, muchas personas se lanzaban contra las cuerdas electrificadas, para no vivir lo que tenían que vivir en los campos de concentración, él decide que sí, y él piensa, yo tengo que encontrarle sentido a esta vivencia, no tengo ni idea cuánto tiempo va a durar, y pueden quitarmelo todo, mi familia, la plata, el alimento, la salud, lo que no me pueden quitar, es la libertad interior de elegir, desde dónde voy a vivir esto, y fíjense que se conecta entonces con la pregunta con la que arrancamos, y es como Víctor Frankl, sí, ya alguien lo puso en el chat, gracias, el hombre en busca de sentido, así se escribe Víctor Frankl, gracias, Marta, entonces fíjense que, vuelve y se conecta con la pregunta con la que arrancamos, si lo que esta situación me está pidiendo, es que yo sea más grande que las circunstancias, lo primero que tengo que pensar, es que esto tiene un propósito en mi vida, tiene un para qué, y de eso se trata la espiritualidad, de que encontremos propósito y sentido a lo que estamos viviendo, de que entendamos los aprendizajes, las oportunidades de crecimiento que esta situación me está trayendo, eso no quiere decir que es fácil y que no lo voy a transitar la dificultad, quiere decir que esa dificultad va a tener un sentido, un propósito, Víctor Frankl dice en el libro, y es una de mis definiciones favoritas, que todo lo que vivimos, que eso que él vivió en el campo de concentración, pero que todas las situaciones y las circunstancias que la vida nos trae, los grandes picos que la vida nos pone enfrente, tienen sentido, mientras en el proceso haya crecimiento espiritual, y que hay crecimiento espiritual mientras yo pueda servir al otro, pero aquí quiero que pausemos un minuto y hacerles caer en cuenta de que solo puedo servir al otro cuando primero me sirvo yo, cuando primero me sostengo yo, me acompaño, para terminar quiero que veamos la definición de espiritualidad, ya el tiempo nos va dando, que tiene el, el Harvard creó un instituto que se llama Instituto Mente y Cuerpo, y ellos usan esta definición, la comprensión que tiene de espiritualidad, dice la espiritualidad es la comprensión que la vida tiene de un propósito y un sentido, de sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos, yo sé que la situación es complicada, es compleja, nos genera incertidumbre, miedo, y que necesitamos una cantidad de recursos nuevos para atravesarla, y ustedes mismos lo dijeron cuando empezamos, necesitamos aprender a ser otros, necesitamos aprender a ser resilientes, necesitamos reconocer que todos esos recursos internos que tenemos como personas para poder atravesar esto desde el crecimiento, desde el aprendizaje, desde la ayuda y el servicio a mí mismo y a otros, en ese momento habremos aprendido de la circunstancia y habremos sido más grande que ellas, y esa es la invitación que quiero hacerles, quiero que recuerden que podemos ser más grandes que las circunstancias, que la vida jamás nos va a poner enfrente a algo que no podamos atravesar, y que somos nosotros los que elegimos, si este va a ser un espacio para crecer, para cuidarnos, para cambiar y para construir una mejor sociedad, porque creo que es fundamental atendernos, atender el duelo, atender nuestro cuerpo, porque sólo así, cuando salgamos de esta situación, vamos a poder construir una mejor sociedad, los que salgamos de esta situación, vamos a construir la vida que sigue, y la vida que sigue la vamos a poder construir desde dos lugares, el resentimiento, el miedo y la rabia, o si hemos hecho de este proceso, un proceso de crecimiento y con propósito y sentido, podremos salir en paz, en estado emocional de crecimiento, de ambición, de crear cosas nuevas, de crear una vida más sostenible para nosotros, para nuestras familias, nuestros trabajos y para el planeta, de lo que nosotros seamos durante este proceso, depende de lo que construyamos al salir, la invitación con la que los dejo, es que se cuiden, que revisen, qué están haciendo para ser más grande que la crisis, voy a abrir los micrófonos para contestar preguntas, y los dejo finalmente con el cierre, muy bien, Carlos Morales tiene la mano levantada, hola, ¿me escuchan? ¿hay preguntas? tenemos 10 minuticos para preguntas, ¿algún comentario? una pregunta, nos pueden regalar esta presentación, o sea, enviarla a Carolina Machado, para que nos regale la presentación, con mucho gusto, claro, sí puedo hacer eso, ok, muchas gracias, con mucho gusto, ¿alguien más? sí, buenos días, hola, hola Claudia, ¿cómo estás? bien, primero agradecerte el espacio, lamentablemente estaba en algo de trabajo, y pues acabo de entrar, pero lo que alcancé a escuchar, me parece supremamente interesante, especialmente, lo que acabas de decir, de saber, cómo afronto, los retos que se me presentan, si es de la ira, el dolor, el sentimiento, o por el contrario, lo hago de una manera más efectiva, con comprensión, con cariño, o sea, desde la espiritualidad, para poder sentirme en paz, eso me pareció súper importante, y pues en términos generales, todo lo que has compartido con nosotros, y me gustaría así poder tener, como decía el compañero, la grabación, para poder tenerla completa, y poder disfrutarla más. Claro que sí, eso no quiere decir, ojo, quiero aclararles algo, no quiere decir que nosotros, no sintamos rabia, frustración, o tristeza, o miedo, quiere decir que estemos en capacidad, de reconocer eso que sentimos, y de transitarlo, para podernos parar, en el crecimiento, y el aprendizaje, ese es el gran ejercicio, y es diario, y es permanente. María, perdón, ya les doy la palabra, María Claudia y Laura, les dejo aquí mis datos de contacto, no duden, miren, este ofrecimiento, yo sé que somos 142 personas, en este chat, pero créanme que es honesto, ese es mi whatsapp, ese es mi email, si tienen una duda, si quieren conversar, yo soy coach, si quieren crear espacios, si no se sienten bien, si los puedo ayudar, con una lectura, con una conversación, con un recurso adicional, cuenten conmigo, de verdad, honestamente, ahí están mis datos para eso. María Claudia y Laura, y Susana, en ese orden. ¿Ninguna? Tienen las manos levantadas, deshabiliten sus micrófonos, nos quedan 10 minutitos. Fabián, deshabilita el micrófonos. ¿Me escuchas? Más más, Claudia, ya te oigo. Bueno, Claudia, primero que todo, darte las gracias, porque esta presentación llegó, en un momento crucial, yo soy gerente, de un colegio, privado, en Palmira, y tenemos, a nuestros chicos, de grado 11, que están próximos, a graduarse, nosotros somos calendario B, y ellos se gradúan en junio, en un estado emocional, muy débil, no pudieron presentar pruebas del IFEX, ese proceso está ampliado, muy seguramente, no van a tener, ceremonia de grado, se van a tener que graduar, por ventanilla, entonces, yo sí, voy a consultarte, particularmente, porque me parece, muy importante, brindarles, a estos jóvenes, que están en ese proceso, de transición, a la universidad, un cierre, lo más exitoso posible, de su actividad, académica, de bachillerato, entiendo perfectamente, es un duelo, y sobre todo, que es un año, que tiene unas expectativas, muy grandes, con un desierre, de ilusión, y es una pérdida enorme, para ellos, porque la oportunidad, pues no se lo, se cerró, no se les permite, ahí están mis datos, claro que sí, con mucho gusto, y me alegra profundamente, que hayas sentido el mensaje, mil gracias, con mucho amor, en serio, bueno, hola, buenos días, hola Laura, bueno, primero, pues también agradecerte el espacio, así mismo a la universidad, pues por estos espacios, que me estaba brindando, en estos momentos, y quería igual, de pronto preguntarte, muchas veces, cómo manejar el tema, hablábamos mucho de, pensar en nosotros, en el cuidado, digamos, personal, y luego pensar en el de los demás, pensar mucho en, en cómo ayudar a las otras personas, pero también con la incertidumbre, de uno no saber qué va a pasar, con uno, ejemplo, actualmente yo, me encuentro en mi trabajo, tengo el trabajo, pero estoy ejemplo, en una licencia no remunerada, es decir que, digamos, yo también me siento, como que, no sé qué va a pasar conmigo, no sé si de pronto ayudar el otro, cuando de alguna manera, no sé qué ayuda, voy a necesitar yo en un futuro, de pronto quería preguntarte, cómo trabajar con eso, de no adelantarse a, algo caótico, al peor escenario, cuando en realidad, el presente no es así. Gracias, mira que te estás contestando tú misma, tú la tienes clara, pero no es fácil de aceptar, y es viviendo ahora, en este presente absoluto estoy bien, miren, para todos, esto genera, es una incertidumbre enorme, no tenemos visibilidad, y es, la invitación es, que si estamos viendo, una semana, un día, vivamos ese día, en términos de estrategia, la invitación es a movernos, con lo que tenemos, hoy estoy bien, hoy me estoy sosteniendo a mí misma, hoy puedo acompañar al otro, mañana puede que no, y está muy bien también, reconocer qué necesito, para poder pedir ayuda, para poder pedir ser acompañada, entonces, es ese movimiento, estar muy presentes, y reconociendo, esto que estoy sintiendo, si estoy fuerte, ayudo, si no lo estoy, pido. Sí, Laura. Sí, claro, ya te estaba escribiendo, muchas gracias, y sí, totalmente de acuerdo, gracias. Susana, Vinuesa, Susana, ¿Ibas a hacer algún comentario? Ay, qué pena, no me he puesto un mute, no Claudia, primero que todo, agradecerte por este espacio, y el contenido ha sido supremamente enriquecedor, qué bueno, gracias, el tono de voz, no puede ser más perfecto, para estos momentos de angustia, te quiero decir, nos toca, muchísimas, muchísimas gracias, quería saber Claudia, qué posibilidades hay de pronto, de tener la oportunidad, me encantaría de pronto, poder tener la oportunidad, de llevarte a ti, a mi equipo, para, a mi equipo de trabajo, digamos, a mis colegas, lastimosamente, quería preguntarte, qué posibilidades hay de que sea en inglés, yo hablo inglés, tengo, mira, ahí está mi teléfono, para no usar esta pregunta, para algo tan personal, la respuesta es sí, sí en inglés, sí a tu equipo, esa es mi compañía, y tengo un programa específicamente, para esta situación, trabajar con equipos y líderes, pero, ahí sí me gusta que me busques, para no usar ese tiempo, nos queda espacio, para una sola pregunta más, y como se sale de la charla, pero sí, gracias a ti, Susana, escríbeme ya mismo, y ya nos quedamos en contacto, Claudia del Pilar, y después, Caro, para que cerremos, si les parece, Caro Machado, Claudia, tienes que quitarle miota a tu teléfono, Claudia, bien, Caro, entonces tú, porfa, y cerramos, gracias Claudia, y gracias a todos los que se conectaron, soy Carolina Machado, la jefe de la oficina de relación con egresados, trabajo junto con Carolina Ansate, quien abrió la charla, primero, quiero darte las gracias a ti Claudia, por donar tu tiempo, para, en este momento que es tan importante, y todos los consejos que nos diste, decirles a todos, que les vamos a enviar la presentación, cuando Claudia nos la comparta, y si queda grabado, también les vamos a enviar el link, donde queda grabado, tuvimos unas fallas, en el internet, pero creo que esto está pasando en todas partes, y creo que este momento también nos invita a ser un poco pacientes, a veces queremos que el internet funcione full, y que no tengamos inconvenientes, pero creo que también lo que tú has hablado, es mantener la calma, y como ser conscientes de lo que está pasando, y yo tenía una pregunta para hacerte, y es con respecto a los líderes que tenemos niños pequeños, que no ha sido fácil el estar atento, acompañarlos a ellos en su proceso del colegio, que están también recibiendo clases virtuales, cosas que para, por lo menos para mi hija, ella no sabía que era eso, el decirme ya que aburrido, sentarme ahí, ver a los, o sea que es más chévere estar en el colegio, y además que tanto mi esposo como yo, tenemos que estar trabajando, cumpliendo con unos, obviamente con unos compromisos que tenemos con la, con nuestra empresa donde trabajamos, entonces quería preguntarte eso, cómo manejar ese, y empieza uno también como a sentir ese estrés, y esa angustia, tengo que cumplir acá en el trabajo, pero también obviamente es esa parte de papá o mamá, hacia nuestros hijos, entonces esa era mi pregunta, y muchas gracias Claudia. Claro, no sé si se nos va a colgar a las 12 en punto, a las 12 en punto quedan tres minutos, es una muy buena pregunta, y si no, tú sabes que podemos crear otro espacio, y que cuentas conmigo para tratar ese tipo de temas, miren, es un tema de límites, la empresa hoy tiene que reconocer, que no estoy las 8 horas seguidas disponible, y poder decir, por ejemplo, organizo un bloque de trabajo, de 9 a 11 de la mañana, o sea, me levanto, atiendo a mis hijos, desayuno con ellos, organizo, que todo el mundo esté, y dejo un espacio que me lo reservo, para poder diligenciar y trabajar, de 9 a 11, en ese momento, me aseguro que los niños estén conectados, o en su trabajo, o jugando, o en una película, o mi esposo me acompañe, de tal manera que yo tenga, la libertad mental de hacer esto, después, entre 11, entre, de 9 a 11, y entre 11, y una, atiendo a mis hijos, y almuerzo, y vuelvo y los recupero, y tengo que aprender a danzar, y a mover, pero sobre todo, a poner límites, tanto en la oficina, como en la casa, es decir, el trabajo no puede esperar, que sea absolutamente, que yo esté disponible todo el tiempo, cuando aquí tengo a los muchachitos, saltándome encima, ayer, una de las niñas, una de las líderes, de uno de los equipos, con los que trabajo, me decía, es que me toca encerrar a mi hija, de dos años, hombre, que tanto puede, que tan productivo, es una persona, que tiene que encerrar a su hija, de dos años, que tanto le va a aportar, a esta reunión, si ella no está en paz, con lo que está haciendo, con su hija, entonces, hoy los niveles de productividad, requieren, que acompañemos, a las personas, de nuestros equipos, y nos acompañemos, a nosotros mismos, a resolver la vida doméstica, porque hoy se nos juntó, a esto requiere, otras habilidades, y comprensiones, sí, pero claro, yo creo que es bien importante, no, ya no podemos trabajar, de 8 a 5, es lo que te quiero decir, y dejar todo el día, a ver los niños, cómo hacen, eso no es real, no está pasando, necesitamos crear, bloques de trabajo, es probable que yo tome, un bloque adicional, de 5 a 7, y mientras tanto, mis hijos ven una película, juegan entre ellos, o hacen otra cosa, y también, si estoy acompañada, de la pareja, pues poder hacer acuerdos, esto es bien importante, que la familia, tenga una dinámica, que nos funcione a todos, yo no sé si se va a cortar, pero yo voy a seguir dando la palabra, hasta que se corte, si quieren, tengo a Gloria Porras, Macaro, no sé si estoy en algo, tu pregunta, pero es como para hacerlo rapidito, ¿no? 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 Gracias.